Para terminar, lamento que algunos hayan tomado mal mis críticas a este proyecto que siempre fueron constructivas y con el fin de defender el rol de este Congreso y sus facultades, como por ejemplo no convalidar la reestructuración de deuda a sola firma de ministros, no apoyar que queden en manos privadas algunas de las empresas del Estado como por ejemplo el Banco Nación, no convalidar la venta de acciones del Fondo de Garantías, no aumentar impuestos o marcar la urgencia de debatir una nueva fórmula jubilatoria. Lamento que algunos crean que debemos dejar las convicciones que hemos defendido con coherencia. Y digo convicciones, no banderas políticas, porque los espacios políticos sí cambian, las convicciones no deberían. Hay diputados de distintos espacios con los que seguramente será mucho más difícil encontrar coincidencias, pero jamás me van a encontrar del lado del patoterismo, del escrache, de la agresión o del fanatismo. No soy fanática de nada ni de nadie, al contrario, siempre me van a encontrar abierta al diálogo y a buscar los consensos que este gobierno necesita para sacar el país adelante. Porque mientras nosotros estamos acá, los argentinos siguen sufriendo y mucho. Gracias.